Estás a un paso de ver cómo Magnus Carlsen le acaba de ganar a Wesley Shaw, algo que no es algo tan especial. Lo que hace extraordinaria esta partida es que te permite aprender con un par de ideitas que tengas clara después de ver esta partida. Un final súper útil, un final que se presenta mucho, un final que manejarlo bien significa ganar más puntos y subir elo. Así de claro te lo digo. Míralo, no te lo pierdas. Bienvenido amigo Luis Soler a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Accent Race, donde vamos a ver esta partida súper instructiva y pocas cosas tan útiles de aprender como lo que se muestra en esta partida. Ha comenzado el torneo dentro del Champions Chess Tour, ha comenzado el Aim Chess US Rapid, donde Magnus Carlsen con las piezas blancas en la primera ronda frente a Wesley Shaw ha jugado de 4. Pero enseguida, después de F4 y E6, ya ha incluido una jugada muy extraña. A él le gusta salirse de la apertura rápidamente y ha hecho un alfil F4 que no es muy normal. Muchas veces se dice que en la apertura es más fácil definir los caballos que suelen venir a F3 y C3, sus casillas naturales, que los alfiles que depende de cómo juegue el rival. Pueden venir a clavar un caballo, pueden jugar de una manera más tímida y definirlo a F4 parece un poco extraño. Wesley Shaw dice, bueno, voy a llevar esto a un gambito de dama jugando de 5 y también parece un poco extraña la decisión de Magnus, pero seguro que esto es lo que había preparado de cambiar en de 5. ¿Por qué parece extraño? Porque el negro puede retomar con el caballo y ese caballo ataca ahora el alfil que tiene que moverse. Pero la idea de Magnus es, retiro el alfil y cuando tú juegues, las negras reaccionan en el centro, pues gano el centro con la jugada de 4. Bueno, era importante para las negras venir a golpear el centro con C5 porque si no es verdad que las blancas habrían formado un centro de peones bastante cómodo. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que después de caballo F6 se pone el ataque sobre el peón de E4 y la presión continúa sobre el peón de D4 y las blancas deciden jugar caballo D2 defendiendo el peón de E4, permitiendo que en algún momento el negro pueda jugar C por D4, aunque hay que decir, bueno, era interesante ver qué pasa, por ejemplo, si dama por D4, ¿no? Ya es una jugada interesante, pero bueno, el blanco va a obtener mucha compensación con caballo F3 avanzando luego el peón, ganando espacio, ganando tiempos contra las piezas rivales y suponemos que esta es la preparación de Magnus Carlsen, ha preferido no jugar eso, Wesley Soa ha hecho una jugada también natural de desarrollo para no quedarse retrasado precisamente en el desarrollo. Ha jugado caballo C6 y Magnus Carlsen ha aprovechado para ganar espacio en el centro avanzando contra el peón de, perdón, contra el caballo de F6 que ahora tiene que moverse y Wesley Soa decide llevarlo a D7. Las blancas continúan desarrollando sin importarle mucho el peón de D4 que todavía puede ser capturado y de hecho esa es la opción que elige Wesley Soa. Pero la idea de Magnus Carlsen es que este peón podrá ser recuperado más adelante, pero quiere acelerar su desarrollo. Jugar alfil C4 muy rápido, el negro juega alfil E7 y enrocar cuanto antes. Las negras hacen lo mismo. La diferencia para las negras es que todavía el flanco de dama va a tener que gastar bastantes tiempos. No es sencillo desarrollar, completar el desarrollo con las piezas negras, pero también es cierto que las blancas tienen pendiente todavía recuperar ese peón de D4. Torre C1 jugando al desarrollo, la torre a la columna, las negras vienen con su caballo a C5 y las blancas juegan a 3 preparando un B4 que las negras impiden rápidamente con la jugada a 5. Caballo B3, ya Magnus Carlsen dice, bueno, que está bien, que ya me he desarrollado, que ya lo tengo todo fuera. Oye, voy a recuperar el peón con tu permiso, que tampoco quiero estar toda la partida con peón de menos. Y aquí las negras han jugado E6, que seguramente es un poquito dudoso. Vamos a ver cómo la casilla C6 que queda débil puede ser un problema en el futuro. El módulo recomienda cambiar directamente en B3 y jugar alfil D7 para completar el desarrollo, pero vamos a ver lo que ocurre después de B6. Se producen los cambios en D4, se amenaza ahora caballo C6. Igualmente, de todas maneras, las negras iban a jugar alfil B7 y situar ahí su alfil, pero viene este caballo B5. Y aunque estamos en una posición donde hay simetría en cuanto a que todos los peones de cada bando están en las mismas columnas que las del rival, pero para las blancas esa ventaja de espacio que otorga el peón de E5 ya es un detalle importante porque su caballo en algún momento podría venir a D6. Y ahí vemos que el peón ayuda, pero también la presencia del alfil apoyando en esa diagonal. También la casilla B5 es una casilla que ha quedado débil y el caballo está ocupando. Así que aunque las negras seguramente, objetivamente hablando, están muy cerca de la igualdad, la posición es más cómoda de jugar para las blancas. El negro viene con caballo E4, Wesley Shaw quiere cambiar el caballo por el alfil en algún momento, pero Magnus Carlsen ya decide instalar, entrar en el corazón de la posición de las negras jugando caballo D6. Las negras retiran la dama defendiendo el peón, el alfil de B7 que estaba atacado. Puede perder la pareja de alfiles, pero como el negro también puede comer cuando quiera en G3, pues no se va a quedar el blanco con la pareja de alfiles. Dama D4, una jugada de centralización muy importante para las blancas. La dama llega poniendo un ojo al caballo de E4, poniendo un ojo al peón de B6, conectando las torres en la primera fila, cediendo la casilla de 1 incluso para una torre. El B5 parece un poco extraño, el módulo recomendaba aquí torre D8, y a dama después de los cambios en G3, el negro recupera el peón y parece que la posición está más o menos igualada. Igual todavía que las blancas vayan a quedar con una mayoría en el flanco de dama, lo cual ha sido decisivo en la partida, es un plus para las blancas, es un poquito, es algo por lo que luchar en el futuro. Pero como digo, después de D4, las negras han jugado B5 para alfil por B5 responder con caballo por G3, es H por G3 y alfil D5, pensando, bueno, pues ya lo que me queda es comerme ese cambiar en D6, jugar alfil por D6 y recuperar el peón y llegar a una posición más o menos igualada. Pero las blancas tenían otras ideas. Alfil C6 atacando, era interesante de todas maneras jugar aquí con torre C5. Torre C5 poniendo ahí la presión y entrando con más piezas en la posición enemiga. Pero bueno, alfil C6 pone presión, ataca, ataca en A8. El negro decide jugar aquí alfil por, peón por y quitar la torre, pero esto supone que después de alfil por todavía el blanco en muchos casos va a quedar con peón de más. Vamos a ver lo que ocurre. La idea es torre por. Y ahora el alfil está clavado. El peón de B2 también, bueno, en algún caso si la dama deja de defenderlo podría caer. El blanco juega a torre C5 y pone un ojo en el peón de A5 y defiende en D5. De manera que tras los cambios el blanco ha quedado con un peón de más. Y claro, aquí el negro puede comer uno de los peones, pero cae el otro, que es lo que ocurre en la partida. La otra opción era jugar a cuatro, pero ese peón va a quedar débil. También va a ser objetivo de ataque claro para las blancas. Así que prefiere Wesley Shaw entrar en este final con un peón de menos. Y es un final, sobre todo este final, quedar con tres contra tres en un flanco y un peón pasado en el otro flanco, es uno de los finales más frecuentes en ajedrez. Por eso esta partida es súper instructiva. Pero sobre todo lo que más se llega es con torre, es este final con torre. Y realmente, como vamos a ver, es lo que va a buscar Magnus Carlsen, que busca el cambio de damas. ¿Por qué? Aquí no ha aceptado el cambio, ha jugado dama f6. Pero ¿por qué no quiere jugar Wesley Shaw este final? Esto tienes que aprenderlo, porque es un final sumamente incómodo para las negras, porque las blancas van a jugar con su torre por detrás del peón pasado. Y eso hace que el final sea muy ventajoso para las blancas. Por ejemplo, torre b8. El negro va a tener que poner su torre pasiva en frente del peón y el blanco va a tratar de empujar el peón. El negro podrá bloquearlo, pero entonces el rey vendrá en su ayuda. Y es un final donde el bando débil tiene muchísimos problemas. Incluso vamos a ver ahora más adelante, porque se va a llegar a un final similar, cuál es el plan una vez que quedamos en esta posición ideal. Tienes que aprender, posición ideal, la torre por detrás de mi peón empujándolo, ayudándolo a que avance. Y que la torre del rival quede pasiva. Esto lo tienes que aprender de esta partida. Por eso no ha querido cambiar. Pero vamos a ver ahora después bien qué es lo que ocurre cuando se llega a esto. A4, torre c8, a5. El negro juega h5, dama a4 que amenaza a avanzar en algún momento. Torre c6 que lo evita. Y de nuevo el blanco propone el cambio de dama. Pero es que ahora es muy difícil evitarlo. Porque si quitas la dama, por ejemplo haces dama e6, pues te voy a hacer torre 1 con amenazas de entrar en la octava fila y darte mate. Es decir, si el negro no acepta ahora el cambio de dama y permite que la dama blanca quede en esa diagonal, va a tener problemas con su rey en cuanto la torre del rival se active. Así que dice, bueno, pues hago rey g7, cámbiame pero me mejoras mi rey. Y el blanco dice, no, que me cambies tú. Y dice, bueno, pues venga, ya no me queda más remedio, te cambio yo. Y hemos llegado a este final que era muy parecido al que veíamos antes, solo que con el peón en la columna de torre. ¿Qué es lo que ocurre en este final? Pues que el negro tiene que jugar pasivo. No puede nunca jugar activo porque el blanco avanza y corona con la ayuda de su torre. Entonces el blanco mejora a su rey, el negro también, pero en un momento dado el rey va a tratar de colarse y venirse contra los peores del flanco de rey. Cuidado, que eso es un tema muy importante. F6 lo evita. Evita que venga rey g5. Observemos la técnica increíble que usa Magnus Carlsen al estilo de Karpov. Karpov estaba ahí en mi mente de alguna manera porque, vamos, Karpov estos finales los jugaba así de bien. G4 peón por y rey por. Entonces, si el negro se viene sencillamente aquí para recuperar este peón, vas a entrar en un final de peones perdido porque tu rey queda a kilómetros de los de tus peones y el rival se va a comer tus peones con su rey. Es decir, el final de peones no puede. Ese es otro tema. No puede venir y comerse el peón porque los finales de peones están perdidos. Entonces dice, bueno, me quedo por aquí que no me coman los peones. Dice, sí, F4 rey aquí. Aquí podía haber jugado F5. F5 ya era ganadora y se entra en un final muy similar a lo que vamos a ver ahora después. Porque peón por, rey aquí. Cuando quites el rey, rey por, rey aquí. Ahora te pierde un tiempecito. Si te vienes hacia este lado, me vengo yo hacia aquí. Y entonces te ataco la torre y ya avanzo mi peón y gano el final. Y si te vienes por aquí, y si te vienes por aquí, pues me estoy colando con mi rey por aquí. Y ahora vamos a ver cómo se gana el final porque os lo voy a mostrar. Se llega de otra manera a este final. En realidad ha jugado torre a dos sin prisa a lo Karpov. Magnus Carlsen, rey aquí. Viene con el rey por aquí. Cuando se ha llegado a esta posición ha perdido un tiempecito. La torre por aquí para que muevan las negras. Te cedo el turno y ahora te hago F5. Hay que decir que si en algún momento el negro juega, por ejemplo, un F5, deja huecos como para si el negro, por ejemplo, aquí, jugara F5. Bueno, aquí seguramente lo más sencillo es que hago rey de 4 y si me hace rey de 6 te hago ese movimiento. Te puedo jugar G3 o perder siempre un tiempo con la torre. Y ahora tienes que elegir entre venir aquí y me cuelo con mi rey por ahí o venirte hacia el otro lado y me cuelo con mi rey en dirección contraria para expulsar a tu torre. Es decir, lleva siempre todas las de perder. ¿Qué es lo que se ha jugado? Rey aquí y F5. Después del cambio peón por rey por, podemos decir, oye, ¿qué pasaba si me haces G5? Pero en este caso hasta es probable que mi rey, que pueda quitar mi rey y poner la torre en E6 y ganar muy fácil. O incluso jugar, bueno, con rey G4 y amenazar colarme por aquí, por G6. Y te lo gano de todas las maneras posibles, te gano el final. Así que después de F5, normalmente para el bando defensor suele estar bien que cuanto menos peones haya, mejor. Pero igualmente aquí estás perdido porque mi rey progresa, rey aquí y ahora te doy el jaque. Juego G4, te dejo que comas este peón si quieres, pero yo ya me voy a comer el de F6. Y es un final súper conocido de torre y peón contra torre. Donde, idea importantísima, aprende esto también con la torre cortándole el paso al rey enemigo que no se puede acercar, ganas el final muy fácil. Rey aquí, rey aquí, ha jugado torre aquí, había muchas jugadas que ganan, torre aquí. Ahora te alejo un poquito más y vengo ya a comerme este peón en esta posición. Ha abandonado Wesley Shaw, es un final conocido que se gana muy fácil, es muy instructivo. Quédate con esas ideas, torre por detrás, rey activo. Si el rey va para un lado, luego yo me voy para el otro, dependiendo de lo que haga el rival. Ideas súper útiles en el ajedrez práctico. Se te van a dar y significan puntos en tu partida. Like si te gustó, comparte, suscríbete, manda besos y abrazos, comenta y todas esas cosas que decimos siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un abrazo amigo.